Muy bien, gracias a todos por haber venido. Hoy 30 de julio del 2022, tenemos la grata oportunidad de que nuestra académica fundadora Gaby del Corro nos hable hoy día sobre la genealogía de un guerrero en la independencia de Tarija. Entonces puede ceder la palabra a Gaby del Corro. Hola, buenas tardes, estimados académicos. El placer de compartir con ustedes esta tarde, esta jornada tan hermosa que nos reúne con la genealogía. La verdad es que Bolivia es una tierra que nos une, nos hermana y que tiene mucha historia para contar. Y por eso es que decidí abordar este tema desde lo más profundo, sencillo, que yo puedo llegar a transmitir, como ser el caso de la genealogía de este guerrero. Por empezar, me gustaría saber si alguien alguna vez escuchó hablar. Bueno, para eso estamos, ¿no? También para hacer, revalorizar y para también poder rescatar del olvido a estos personajes históricos anónimos, como ser el coronel Lorenzo Lugones, que participó en el combate de Tarija. Ya en el año 1817, el 15 de abril, cuando se desarrolló este combate, algunos lo llaman batalla, bueno, más allá de las disidencias que puede existir en nombrarlo, es de vital relevancia, porque formó parte de la tercera o cuarta campaña del ejército auxiliar del Alto Perú. Por ese entonces, comandado por el general Manuel Begrano. También tuvo intermitentes comandos, como ser, por ejemplo, del general San Martín. Pero en este caso, en el contexto en el que se desarrolló, la batalla, el que comandaba las fuerzas era el general Belgrano. Dentro de lo que serían las campañas, se encontraba, específicamente cuando fue el combate de Tarija, el general Araos de la Madrid, nacido en Tucumán. Si es que alguna vez lo escucharon nombrar, este general había sido enviado por el general Manuel Belgrano, en una especie como de osadía, una especie como de desafío que Belgrano pone en él, diciéndole con las palabras un poco similares a las que voy a decir, como si se animaban, si se animaba a llegar hasta Oruro, si se animaba a tomar toda esa zona, ¿no? Así que, bueno, acá me está pidiendo Martín compartir pantalla, disculpen. Entonces, este general fue acompañado por el coronel Lorenzo Lugones. ¿Cuál es lo importante a destacar de esta personalidad? Historia. Como muchas otras tendrán sus particularidades. Era desconocido hasta hace un par de años atrás, y él en sus memorias describe cómo los recibe el pueblo de Tarija, cuál era el estado del pueblo, cuáles eran los paisajes, y cuál fue la animosidad del pueblo para plegarse al combate y la victoria. Y tal vez no se detiene mucho en estrategias, pero sí en las vivencias y en los sentimientos. Por eso es que yo los invito, particularmente, posterior a esta charla, a acceder a esas memorias que pueden enriquecer también la historia de Tarija, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también geográfico, ¿sí? Y vivencial, como lo dice Lorenzo Lugones en sus memorias. Que él escribía, por haber sido actor y testigo de estas vivencias, y con el fin de aportar a la verdad histórica. Si permiten compartir el PowerPoint, no sé si ya estará listo. Parece que sí. Bien, este guerrero nace en 1796, en Santiago del Estero. Ahí Ernesto se está compartiendo pantalla. Coloque esas dos imágenes porque son dos daguerrotipos tomados en diferentes tiempos. Uno tiene el tratamiento con oro que se hacía por aquel entonces para mejorarlo. El que tiene algunos ribetes parece dorados o amarillos. Y el otro está desenfocado. Pero ambos fueron donados. Uno por un pariente y el otro por el fotógrafo. Los dos se encuentran en el Museo Histórico Nacional. Y son de los pocos daguerrotipos que son similares. Porque es difícil sacar dos tomas tan parecidas. Sobre todo en aquel entonces. En ese momento ya se encontraba en su vejez. Y cuando escribe en sus memorias, las escribe en Tucumán. Este santiagueño, que vive toda su vida en Tucumán, lo escribe también en su vejez recordándolo con mucho afecto. Todos los que escribes hay una importante carga afectiva. Pero tienen muchos datos que se pueden sacar. Y que de hecho los institutos belgranianos utilizan las referencias de las memorias de él. Pero pocas veces lo mencionan. Entonces hay que ser un poco también ético. Invito eso con las fuentes, ¿no? Mencionarlas. ¿Si puede continuar, Ernesto? Bien. Acá hay dos archivos. Uno consta sobre lo que vendría a ser el acta de Eulalia Drago, que es la esposa, y de Don Lorenzo Lugones. Son actas de defunción de ambos. Ya vamos a ir comentando un poquito sobre estas personas. Si puedes seguir un poquito a la siguiente. Bien. Acá les comentaba, es la tapa de las memorias. Unas fueron editadas en el año 1858 aproximadamente, cuando él todavía vivía, porque fallece en Tucumán en 1868. Y la otra edición fue ya cuando él falleció en el año 1880 y algo. Es decir, ya había fallecido. Una en vida y la otra edición cuando ya había fallecido. Fueron dos ediciones nada más. Lo importante, hay una ligera diferencia en las dos definiciones, pero es muy breve, que vendría a ser que en la segunda edición hay una dedicatoria, por eso la estoy compartiendo, está la imagen de la par, una es la tapa, que se llama Recuerdos Históricos sobre las Campañas del Ejército Auxiliar del Perú y de las Guerras de la Independencia en esclarecimiento de las memorias póstumas del general José María Paz, escritas por Don Lorenzo Lugones. Ahí figura segunda edición, Buenos Aires, en fin. A la par está el nombre de las hijas y valga la genealogía para eso porque hay un vínculo muy estrecho entre Vicente Fidel López, el hijo del primer secretario de guerra, Vicente López y Planes, y la familia de Lugones. Vicente López y Planes, el autor del himno nacional argentino, fue no solamente el primer secretario de guerra, sino también padrino militar del coronel Lugones. Y las hijas, en modo de agradecimiento, dedican las memorias de su padre al hijo del secretario de guerra, el hijo del padrino militar del coronel Lugones. Vicente Fidel López, gran historiador argentino, que bueno, dejó también bastante legado cultural. Si ustedes leen un poquito y se asean, allí dice el nombre de las hijas. Flores, Teresa, Josefa y Virginia, hijas del coronel Don Lorenzo Lugones, dedican en este segundo oficio, en esta segunda edición, los recuerdos históricos, al doctor Don Vicente López, hijo de aquel esclarecido varón, cantor ince y primogénito ilustre de la patria, que patrocinó a su muy amado padre en los primeros pasos de su carrera militar, pagándose así en su hijo una deuda de reverente gratitud al primer secretario de guerra en el primer ejército de la patria en la gloriosa lucha por la independencia americana. Si continuamos con la siguiente diapositiva, continúo. Hay mucha historia que se entreteje en esto. Yo me voy a ir antes de continuar con todas las relaciones que hay entre entre esta gente que dio la vida realmente a estos héroes. ¿Cómo llega a Tarija? Primero, él es por una sublevación que se lleva a cabo en Santiago del Estero por dos ideas que en ese momento ya estaban surgiendo, como ser las de unitarios y federales, paralelamente a la independencia, paralelamente a estas guerras de la independencia, se produce una sublevación en la provincia de Santiago del Estero. En esta sublevación, con idearios federales, se pliega Lorenzo Lugones, que había sido enviado a Santiago del Estero para reclutar tropas para el ejército, así como fueron enviados muchos otros a diferentes provincias, como Salta, Catamarca, para la campaña. En ese momento es degradado por Manuel Begrano. Y en ese tiempo, bueno, como se estilaba y como se estila actualmente, aunque no tal vez, no en ese grado, pero se encarcelaba al que había sido insubordinado. Entonces, mi abuelo va a parar en el encierro. Y él en ese encierro escribe que él no podía seguir así. Le escribe a Belgrano, porque él pide hablar con Belgrano y no le habían dado la posibilidad de poder acercarse a él. Que él no podía seguir de esa manera. Que por favor lo mande, aunque sea con San Martín, en los Andes, pero que haga algo de él, porque su padre, y ya lo vamos a ver en la genealogía, cuando tenía 14 años lo envía a luchar. Queda empobrecido, queda empobrecido por la guerra en su encomienda. Y bueno, entonces tenía que hacer algo de él, no podía sentirse así inútil. Entonces Belgrano le dice, lo llama. Le envía una carta, le llega y lo llama. Y se encuentran cara a cara, esto está escrito en las memorias, no es algo que uno está inventando y le dice, bueno, que qué iba a hacer de él, que de fina. Seguro, para Lugones seguro o era muerte o algo iba a pasar. Entonces Belgrano va a su escritorio y saca de su cajón una carta, una primera carta que le había enviado a mi abuelo y le había dicho, usted me dijo que conmigo iba a estar hasta el final. Entonces Lugones le dice, pero un aventurero, alguien que no, que qué puede hacer, que qué puede ayudar. Ahora usted es un aventurero, pero cuando usted vuelva de esa campaña, usted va a ser restituido en su grado militar y Belgrano cumple esa campaña, es la campaña en Alto Perú, esa campaña es yendo a Tarija. Ahí es cuando se llenan de gloria todos los patriotas, entre ellos mi abuelo que en ese tiempo estuvo de aventurero pero fue restituido en su grado y fue mano derecha de la Madrid. Un hombre de mucha confianza. Así que de esa manera él se vio ahí en muchas situaciones que están descritas en las memorias de confusión porque bueno, con las estrategias de guerra que éramos amigos o no éramos amigos. Fue la verdad un momento crítico. Pero bueno, no sé si seguirá estando la persona o no que tenía que pasar. Ahí está. Bien, bueno. Se fue a la genealogía. Perfecto. Yo tomé un fragmento de la genealogía pero me gustaría comentar de dónde se conocen los primeros Lugones que llegan a América. Francisco de Lugones Osorio es el antecedente más conocido de Lugones en América. En específicamente Pitambalá una encomienda en el sur de Santiago del Estero en el actual territorio de Atamiski y Sarabina dos provincias dos departamentos perdón que se encuentran en esta provincia con los primeros encomenderos por servicios a la corona como se había establecido. De allí hay una numerosa descendencia pero ¿por qué yo rescato esta rama? Porque después se encuentran desconexiones entre esas descendencias. Entonces como que se pierde un poco y en otros lugares directamente no hay en otras ramas no hay y en otras inconexas. Entonces en esta rama se cree y aquí surge Germán Lugones Germán Lugones estamos hablando de la encomienda de Pitambalá estamos hablando del año 1600 y don Germán Lugones estamos hablando del año fines de 1800 perdón de 1700 principios de 1800 en ese momento Germán Lugones encomendero que dispone de tierras cría ganado tiene una una participación en la política de Santiago del Estero como alcalde del primer voto ¿sí? por aquel entonces de los vecinos y se pliega la revolución de mayo ya en octubre de 1810 cuando crea el cuerpo de patricios santiagueños un cuerpo con los jóvenes de familias principales o tradicionales de aquella provincia él junto a Juan Francisco Borges reclutan 300 hombres entre ellos él entrega todo hasta su hijo entrega tierra entrega ganado los animales para el ejército así que ahí es cuando él queda posteriormente empobrecido y bueno Germán Lugones tiene dos nupcias la primera con monja Beltrán de la cual tiene dos hijas pero sin descendencia y posteriormente nace Lorenzo Lugones el primer el primogénito varón es decir anteriormente había tenido hijas el primogénito varón de sus segundas nupcias es decir de las segundas nupcias de Germán Lugones con Doña Petrona Trejo entonces nace Lorenzo Lugones Trejo Lorenzo Lugones tiene varios hermanos que acá no se encuentran en la genealogía que yo puse en la pantalla para que me presten atención a lo que venimos charlando entre esos hermanos se encuentra uno de los menores porque él es el mayor Lorenzo es el mayor Pedro Nolasco Lugones Trejo ¿por qué hago mención de él? porque Pedro Nolasco Lugones Trejo es el abuelo del poeta Leopoldo Lugones ¿sí? entonces el poeta Leopoldo Lugones era sobrino nieto del coronel Lorenzo Lugones el que posteriormente va a escribir la guerra gaucha en fin numerosas obras dedicadas a la patria bien el coronel Lorenzo Lugones nacido como habíamos dicho en el comienzo de esta charla en 1796 en Santiago del Estero en Pampayasta antiguo curato de Soconcho sur de Santiago del Estero entre Atamisqui y Salabina nace en Santiago del Estero a los 14 años es enviado como parte del regimiento de patricios santiagueños a Tucumán a cantonarse junto con el ejército del norte ¿sí? o ejército auxiliar del Alto Perú es el mismo y es el oficial más joven del general Manuel Begrán uno de los oficiales más jóvenes y él se casa con una tucumana Eulalia Drago por celo importante tener en cuenta esto porque esta Eulalia Drago en su ascendencia de familias criollas como hasta el momento se sostiene tenía raíces originarias del Alto Perú estamos hablando del año 1500 con conquistadores específicamente con García Díaz de Castro y posteriormente una de las de las descendientes se va a casar con el capitán Gaspar de Medina Esteban Porcelo Suazo también está entre los antepasados de Eulalia Drago Porcelo la familia Drago tenía tierras en Balcosna una tierra que actualmente existe y se encuentra en el límite de Tucumán y Catamarca Eulalia Drago el apellido Drago es muy conocido porque sobrino nieto carnal verdad de sangre de Eulalia y político por ende del coronel Lorenzo Lugones es Luis María Drago el jurisconsulto que había creado la doctrina Drago familia que posteriormente también se va a emparentar con Bartolomé Mitre con la hija de Mitre creando la rama Drago Mitre bien volviendo a la rama de Lorenzo Lugones que se casa con esta dama de estos casamientos que eran avalados por el general Belgrano tiene cuatro hijas estas que aparecen en las memorias que habíamos hablado al comienzo Josefa Virginia Dolores y Teresa Lugones Drago entre las descendientes mi antepasada Teresa Lugones Drago que se casa y ahí figura en el en el powerpoint con Francisco del Corro Castro también con ascendencia salteña y también en Bolivia se encuentra también en algún momento vamos a abordar el tema también con algunos guerreros de la independencia que han participado Cabildante en Tucumán hijos de Cabildante en Tucumán entonces bien se produce este enlace con bueno la venia verdad de su padre y su madre Lorenzo Lugones Trejo y Ulalia Drago y sus cuatro hijas por lo tanto vamos llegando hacia no sé si llega hasta mi hija creo que sí no llega hasta mi a ver no si llega hasta mi hija si lo pueden observar no me voy a detener en cada miembro de la descendencia pero sí puedo comentar que entre los enlaces figura uno de los apellidos si lo pueden ver Horacio Pacífico del Corre y Sobrecasas quienes van a estar emparentados con León Díaz de Sobrecasas haciendo un parentesco con Ricardo Rojas que por parte materna era Sosa Sobrecasas Ricardo Rojas el escritor del Santo de la Espada hay mucho para contar realmente pero bueno volviendo a esta genealogía si del coronel es importante destacar que la descendencia no continúa el apellido Lugones verdad pero sí la sangre por las hijas de una de las otras hijas las tatarastías hay figura Josefa Josefa Lugones se encuentra un monumento en en cementerio acá en San Miguel de Tucumán del oeste Josefa Lugones y Víctor Brulán si ustedes pueden ver el pdf debajo del casamiento de Lorenzo Lugones Trejo y Eulalia Drago una de las hijas Josefa Lugones figura con el marido se hizo una búsqueda sobre los restos de Lorenzo Lugones que había fallecido en 1868 en San Miguel de Tucumán pero no se ha podido dar con con lo que es sus restos se comenta dentro de la familia que él no quiso que se lo encuentre porque su última voluntad fue descansar en Tucumán y como en aquel momento había un espíritu visionario en todas las personas que escribían él deducía que si lo encontraban tal vez Santiago el estero pediría sus restos no por falta de amor a lo que él hacía y a sus tierras sino más bien por una cuestión de familia ella se había casado en Tucumán y había hecho toda su vida aquí sus hijas aquí también en Tucumán así que bueno si puede seguir Ernesto con la siguiente diapositiva bien acá está en uno de los combates en los que participó en la imagen van a van a ver un cuerpo de lo que es el uniforme del cuerpo de Patricio Santiago este cuerpo había sido creado como había dicho en octubre de 1810 estuvo en el combate de Tarija fue disuelto posteriormente hacia fines de 1800 y ya en 1900 ya 2000 fue por idea del gobierno de Santiago del Estero se se armó nuevamente este cuerpo y se trató de respetar el uniforme que se cree que se puede haber usado en ese entonces en el museo de Santiago del Estero hay un uniforme similar a este por supuesto que sin botas sino con alpargatas porque era mucho más humilde pero era este estilo con estos colores y acá se encuentra una especie que yo hice de lista de su carrera militar por ejemplo cuando ingresó como oficial del cuerpo de Patricio Santiago que ya le había comentado primeramente luego llamado cadete de los dos cordones porque cuenta la anécdota que se regalaba un cordón se ofrecía un cordón de plata a aquellos que tenían en el mérito y posteriormente cuando su mérito seguía siendo sostenido y se incrementaba se ofrecía el de oro y él no se saca él no no se saca el de plata para recibir el de oro él mantiene el de plata y le preguntan ¿por qué? ¿por qué se mantiene? ¿por qué lo deja ahí al al cordón? y él responde que él no quería olvidar sus raíces y de dónde venían y bueno esa tradición queda en la actual escuela de policías de Santiago del Estero que lleva el nombre del coronel Lorenzo Lugones es una tradición a los mejores promedios entregar los dos cordones hasta el día de hoy sigue esa tradición también como porta estandarte en el combate de las piedras al ferés de compañía teniente de dragones teniente primero después del combate de Vilcapugio estuvo en Vilcapugio en Ayohuma en Cipe Cipe bueno también estuvo en Tucumán en Salta las victorias que reciben los escudos que reciben junto con sus compañeros de armas y posteriormente por eso había comentado se restituye su grado militar luego de la victoria de combate de Tarija en 1817 por orden del general Belgrano si continúa con la diapositiva Ernesto bien bueno acá está la prueba de cómo se forma este cuerpo si ustedes leen al comienzo cuando dice cuando estalló en Buenos Aires una revolución que dio la señal de guerra contra los antiguos dominadores de la América hubo una provincia de las del Virreinato de la Plata que en el acto se pronunció armada en oposición a la de Córdoba que fue la de Santiago del Estero y aparecieron dos hombres de influencia que haciéndola pronunciar en pro secundaron el grito de Buenos Aires don Juan Francisco Borges en la ciudad de Santiago y don Germán Lugones mi padre esto es escrito por el coronel Lorenzo Lugones en su campaña el primero con una categoría en lo militar y el segundo en lo civil y político amigos íntimamente unidos idénticos en opinión patriotas ambos e igualmente influyentes cada uno en su respectiva cuerda hicieron distinguidos sacrificios como lo veremos después y comenta un poco la situación de ese momento de ese contexto estos son parte de las memorias si continúa por favor estos son los orígenes de cómo llegan estos patriotas verdad a todo el alto Perú Ernesto por favor si podés continuar con la siguiente diapositiva quedó ahí bueno quedó ahí parece bien hay hay un busto en Santiago del Estero del coronel Lugones antes de la pandemia los descendientes unimos nuestros recursos y colocamos una placa estaba un poquito abandonado se pidió un permiso para construir un monolito en su homenaje digamos haciendo una especie como de traslado de una porción de tierra que simbolizaba los restos aclaro porción de tierra que simbolizaba los restos no los restos desde el Museo Histórico de Santiago del Estero hacia la escuela de policía bueno quedó ahí con la pandemia en la nada después se acuñaron monedas en el centenario de su natalicio en el año 1896 dos monedas una de cobre y la otra de plata la de plata circulaba a nivel nacional y la de cobre circulaba en la provincia de Santiago del Estero es decir que a la vuelta de la moneda en su reverso está la diferencia de cuál es la nacional y cuál es la provincial así que bueno en este momento cuando yo finalizo esta esta exposición no he brindado más detalles del combate porque quitaría la emoción de lo que significa poder llegar a leerlo los invito porque son de las pocas memorias que tienen un un panorama diferente porque más que escribir de él escribe lo que ve lo que él ve esa es la diferencia con el resto de las memorias entonces es una fuente documental muy importante como le habías mencionado menciona paisajes de Tarija de Potosí de Oruro los sentimientos de las personas cómo se van plegando qué siente él qué impresiones tiene y fechas y nombres que les pueden ser muy útiles gracias 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 a ti Gaby interesante la exposición y bueno ahora dejo abierto alguna pregunta o alguna consulta que quieran hacerle a Gaby gracias yo tengo una Gaby felicidades gracias por la presentación muy interesante buenas tardes Julio tú sabes si existe descendencia de toda la familia Lugones de Argentina en Bolivia yo tuve hace muchos años lamento no acordarme el nombre un amigo de apellido Lugones estoy hablando de los años 60's más o menos en Cochabamba Bolivia estudiaba en la universidad tal vez los finales de los 60's y me acuerdo mucho de él porque era una persona muy interesante y muy inteligente y no sé si tenemos ese mismo apellido que haya llegado a Bolivia de esta rama y de esta familia bueno hay que hacerle una pregunta si tiene alguna si sigue si sigues en contacto con este amigo si desciende de Germán Lugones porque hay muchos Lugones que hemos visto con Ernesto que no hay conexión con este guerrero si está ese mito que siempre uno piensa que el que tiene el apellido es el descendiente seguro son parientes si se prueba por la genealogía que descienden de Germán Lugones pero hemos encontrado Lugones que vinieron también en 1900 que ya no tendrían ninguna relación entonces si te digo que sí te estarían mintiendo que puede ser que estén en Bolivia que puede ser que estén en todos lados porque son bastante viajeros son de ir a estudiar en el exterior así que tal vez es un pariente que no conozco gracias 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 Julio bueno yo también quiero felicitar a Gaby por su muy interesante linda exposición sobre una persona que sí no había escuchado antes aunque obviamente todos conocemos creo a a su descendiente sobrino don Leopoldo Lugones este a propósito con la pregunta de de Julio tengo un Romero Lugones casado con Lipsia Anse López que puede ser más o menos de la época que vos dices o por lo menos sus descendientes Lugones Anse no sé si te referías a él no tengo más Lugones en el árbol te quería hacer una pregunta este Gaby mencionaste el libro de las memorias por supuesto y ¿sabes si eso está disponible o cómo se puede conseguir acceder a eso? sí Freddy yo les envío las memorias está disponible siempre pidiendo con el encarecido amor que yo le 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 coloco a esto que se respete la fuente es importante pero por supuesto que sí disponible porque esa es la idea que a ustedes que hubo historiadores bolivianos que también estuvieron muy interesados porque desconocían precisamente esto porque no se difunde y eso es una pena porque se pierde así que yo encantada de compartir bueno muchas gracias gracias Freddy por tu interés yo si me lo permiten quería felicitar a Gabriela por esta no sé si se me oye Mariano me resulta muy muy interesante y sobre todo me resulta en fin hay de los cuales realmente sabemos muy poco o en las últimas generaciones se ha perdido al menos la memoria popular creo que son muchísimos y sería interesante rescatarla de alguna manera y luego me ha resultado muy muy simpático esa referencia a Luis María Drago porque precisamente el miércoles tuve un autógrafo de él Luis María Drago era primo hermano de mi bisabuelo y y tuve un nuevamente un un libro que le regaló él a mi bisabuelo con una dedicatoria en francés y que se lo mencione hoy pues me ha resultado curiosa la en fin la coincidencia Mariano la verdad es que quien conoce la doctrina Drago en la humilde opinión una doctrina bastante patriota así que sería lindo que en algún momento podamos abordar también a los dragos ¿te parece? por una propuesta estupendo gracias felicitaciones ¿me escuchan? adelante por recordar a un guerrero de independencia tan importante como fue Lorenzo Lugones que escribió sus memorias en respuesta a la publicación a las memorias póstumas de General Paz que provocó gran escándalo en su momento porque muchos de los guerreros de esa época que habían actuado con Paz le desmitieron alguna de sus aseveraciones en esas memorias entre ellos el coronel Lugones también el general la Madrid y hay como 10 o 12 memorias de distintos guerreros replicándole la lo que Paz decía en su memoria por eso es importante este recuerdo de estas memorias de Lorenzo Lugones felicitaciones nada más gracias Juan gracias Juan la verdad es que si uno se pone a pensar como dice Mariano hay tantos guerreros que no se conocen y tanta historia y tanta tantos testimonios que son muy válidos y que a veces por diferentes matices ideológicos o históricos quedan al margen o por malos entendidos o por una forma de contar la historia bueno ahí hay sobre el general Paz me llegó un chisme histórico pero no sé si es ético contarlo porque bueno estamos entre nosotros pero una vez un historiador que actualmente está en vigencia no voy a dar este apellido que se dice el pecado no el pecador ¿sabes por qué las memorias de Lugones no están siendo demasiado reconocidas? ¿por qué? porque en su momento se dijo que le negó un caballo al general Paz y yo me puse a pensar porque mi tatarabuelo era coronel de caballería y le digo a ver pero es que hubo otra persona de los guerreros que también le negó un caballo al general Paz pero esta persona que le negó el caballo como que lo había hecho a propósito pero el coronel Lugones no esa es la diferencia era muy probable que haya falta de caballos porque se había enviado la mayoría a la lucha esa es la diferencia ah bueno me quedo más tranquila pero realmente o sea no sé si tendrá una relación con Mariano pero parece que debe haber habido varios que le negaron el caballo al general Paz no tengo nada en contra del general Paz todas las memorias merecen verdad rescatarse de ese olvido bueno ha sido interesante la charla no sé si alguien tiene algún otro comentario que hacer tengo yo un pequeño aporte que